Hola, bienvenida y bienvenido a este video tutorial. Y hoy vamos a ver cómo cambiar el layout en una página web en Builder. Si todavía no sabes qué es un layout, pues hoy lo veremos también aquí en este video tutorial solo en Marketing para Novatos. Hola, bienvenida y bienvenido. Soy Marta Lucía Hoyos, fundadora de Marketing para Novatos.com. Y antes de comenzar con este video tutorial de cómo cambiar un layout en mi página web que he construido con la plataforma de Builder.i, quiero invitarte a que visites esta página web, Marketing para Novatos.com. En ella vas a encontrar todos los videos de este canal de YouTube organizados por temática para que sea más fácil para ti encontrar los temas y capacitarte y cómo desarrollar una página web y cómo desarrollar todo tu marketing digital con Builder.i. Lo otro también es que vas a encontrar en esta página estos tres banners que están aquí. Si tú eres un emprendedor, si tú eres una persona que está buscando cómo generar ingreso por internet desde la comodidad de tu casa, si eres una mamá de casa, si eres una mamá soltera, si eres un padre de familia que está cansado ya de ser empleado y quiere la independencia realmente financiera, y trabajar desde casa, te invito a que deseen alguno de estos clics para que me ubiques y pueda yo suministrarte tres videos gratuitos para que te explique cómo poder ganar dinero promoviendo un producto 100% digital y que todo el mundo requiere sí o sí hoy en día para tener presencia en el internet. Muy bien, vamos entonces a empezar con este video tutorial y me voy a ir hacia la plataforma de Builder, hacia el back office, pero antes de eso quiero explicarte qué es un layout, ¿ok? ¿Qué es el layout? El layout, si te das cuenta, mira, cuando yo abro un dominio o abres tú la página web, aquí en la parte de arriba aparece una pestaña y aquí aparece el nombre de la página. Como te das cuenta, mi página se llama Alcanza tu Rango, pero el layout dice otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo cambiar el nombre del layout. Por ejemplo, aquí también, en Marketing para Novatos, la pestaña de acá dice Your Blog Home, nada que ver con mi dominio. Entonces, esto lo vamos a cambiar a Marketing para Novatos y aquí lo vamos a cambiar para que diga Alcanza tu Rango. Ese es el layout en todas las páginas web. Es como la carpeta. Cuando tú compras una carpeta que vas a archivar unos documentos, trae una pestañita, eso se llama el layout. Igual aquí, esto es una carpeta y tiene su pestañita arriba que es el layout. Muy bien, perfecto. Entonces, ya entendiendo bien qué es el layout en una página web, nos vamos a ir a la plataforma, a tu plataforma de Builderall. Vas a entrar a Constructores, en Constructores, Constructor de Sitios, Grand and Drop, y ahí te vas a ir a Mis Sitios donde tú ya tienes tus páginas web. ¿OK? Déjame cerrar esto. ¿OK? Y al entrar aquí, pues vas a editar el dominio que tú quieres cambiar el layout. Para este ejemplo, voy a elegir Alcanza tu Rango y lo voy a editar. La plantilla dejo que cargue y te voy a explicar por dónde vamos a cambiar eso, ¿vale? Muy bien, después de que cargue la plantilla, te vas a ir a tu lado izquierdo. En el lado izquierdo aparecen unos menús ahora y en este lado izquierdo, como lo estás viendo, vas a elegir esta opción que es como una hojita, le das clic aquí y eliges la primera, o sea, estás en el Home, aquí dice Home, mira, Home aquí en esta pestaña blanca. Estás en el Home, entonces le das clic aquí en esta flecha y vas a esta rueda dentada que está aquí, acá, opciones de diseño, le das clic. Y fíjate, el título de mi layout o de mi pestaña dice JV Susseller Funer, o sea, esto, entonces tú lo quitas, lo cambias y le pones como se llama tu página, ¿no? Alcanza tu Rango, ¿ok? Pues lo podemos colocar pegadito, Alcanza tu Rango, ¿ok? Le damos Salvar, ¿ok? Y vas a ver lo que va a suceder, lo voy a guardar y lo voy a publicar. Quiero también explicarte otra cosa que puedes hacer, ¿ok? Pero vamos en el mismo layout, es maravilloso. Y eso nos ayuda mucho a posicionarnos orgánicamente a través de los buscadores como Google, tener un layout o una pestaña con el nombre de mi página web o con la palabra clave con que tú te quieres posicionar, ¿ok? Que eso es lo que te voy a explicar ahorita. Bueno, voy a dejar que cargue, se demora un poquito en activar los cambios. Mientras tanto, voy a hacer lo mismo aquí en Marketing para Novatos, ¿ok? Entonces voy a elegir aquí, voy a buscar Marketing para Novatos. Marketing para Novatos lo he hecho a través del constructor responsivo. Aquí lo tengo. Porque también puedes por ahí construir páginas en constructor responsivo. Luego vamos a hablar cuál es la diferencia de hacerlos por un drag drop a hacerlo por un constructor responsivo, ¿ok? Muy bien, aquí está Marketing para Novatos. Voy a editarlo, ¿ok? Espero que se cargue la plantilla. Y vamos a ver ahorita, mientras que se carga la plantilla, porque se me quedó ahí cargando. Voy a volverlo a cargar. No sé por qué se me quedó ahí. Ok, está cargando aquí algo. Ok, vamos a editar. Perfecto, ya me va a cargar la página. Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿ok? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Esperamos que cargue. Me voy aquí hacia... Esta es la plantilla, ¿ok? Me voy aquí hacia este lado izquierdo, ¿ok? Y le doy clic aquí. Le doy aquí donde dice... Donde aparece el primero que aparezca amarillo, esta flecha. Me voy a la rueda dentada. Y aquí donde dice Your Blog, si ve que aparece Your Blog, esta línea horizontal le dice Home. Aquí nomás aparece Your Blog. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el Home? Ahorita, es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí Marketing para Novatos, ¿ok? Marketing para Novatos, ¿ok? Muy bien. Le damos Salvar. Y fíjate, este es el Home. Este es el principal. Dice aquí Home. Aquí aparece Home. Me voy a la rueda dentada, ¿ok? Y bajo. Y aquí dice, mira, el título de la página. Entonces, aquí es donde yo voy a colocar Marketing para Novatos. Va a salir la línea horizontal. Y aquí va a ir lo otro, ¿ok? Entonces, voy a colocar Marketing para Novatos. Voy a colocar Builder Art, porque es una palabra que yo me quiero posicionar, ¿ok? Le doy Salvar, ¿ok? Y le digo Guardar, Guardar. Y voy a publicarlo, ¿ok? Mientras que esta se publica, vamos a ver la página de Alcanza tu Rango, a ver si ya hizo el ajuste que hizo aquí, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está publicando este. Perfecto. Vamos a, otra vez, a cargar la página. Y mira, ¡valá! Ya aparece Alcanza tu Rango. Si te das cuenta, aquí aparecía antes algo que sea JVZU. Aquí ya aparece Alcanza tu Rango, ¿ok? Pero dice Alcanza tu Rango, Alcanza tu Rango. Quiero modificar eso. Entonces, me voy aquí a la plantilla, me voy aquí al Home. Ya le cambié el principal Alcanza tu Rango. Ahora voy a ponerle cómo se llama esta página. Entonces, esta página, yo la tenía Alcanza tu Rango. Entonces, voy a colocar Alcanza tu Rango en Multinivel. ¿Sí? Que diga así para que se posicione con esa palabra. Igual aquí en las palabras clave, mira, yo se lo puse. Multinivel y Alcanza tu Rango. ¿Ok? Igual voy a hacer algo, voy a agregar lo mismo que acabo de poner, que es Alcanza, Alcanza tu Rango, como se llama el layout, Alcanza tu Rango en Multinivel. ¿Ok? Exacto. Le doy Salvar, Guardar, ahí te vamos a ver cómo queda, y Publicar. ¿Sí? Entonces, mientras que se publica esta página, vamos a ver esta, que es Marketing para Novatos, y es que aparece a YourBlog, Rayita y Home, y la cambiamos por Marketing para Novatos, y aquí Builder. Pues, si lo actualizo, ya me debe salir así. Vamos a ver. No me está saliendo, debe ser que todavía no se ha subido la página, la vuelvo a cargar. Voy a darle tiempo. Voy a darle tiempo, que es esta. Esta que está aquí, voy a checar todo otra vez. Voy a checar, Marketing para Novatos, perfecto. Voy aquí al Home, dice Builderal, Salvar, perfecto. Aunque aquí también le puedo decir, aquí bajo y le digo Actualizar. Mira, aquí ya me aparece, Marketing para Novatos, Rayita Builderal. Seguramente, todavía no ha cargado, pero vamos a esperar, a ver. Otra vez, Marketing para Novatos, ahora sí. Listo, mira, ya aparece en el layout, Marketing para Novatos, y si te das cuenta, si me ubico encima del layout, o sea, de la pestañita, dice Marketing para Novatos, y la rayita Builderal. Eso me va a ayudar mucho a posicionarme con el SEO, orgánicamente. Ok, y vamos a ver si aquí alcanza tu rango, ya me actualizó el cambio que le hice. Vamos a ver. No, todavía no, pero en breve lo va a hacer. Bueno, de esta manera es que tú puedes cambiar el layout para que sigas trabajando más profesionalmente todo lo que es la presencia tuya en el Internet, lo que es tu marca profesionalmente en el Internet. Se despide de ti tu amiga Marta Lucía Hoyos y nos vemos en un próximo videotutorial. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal Marketing para Novatos, actives las notificaciones para que te recuerde YouTube cuando subo un nuevo video y no te lo pierdas. También te invito a que des like a este video si encontraste contenido de valor para tu crecimiento para tener un marketing digital exitoso para tus emprendimientos y tus negocios. También quiero invitarte al banner que está abajo, moviéndose en este instante, visitar las siguientes páginas. Si quieres, si deseas, si buscas cómo ganar dinero en el marketing de afiliados, te invito a www.tunegociomenelinternet.com. También te invito a www.marketingparanovatos.com, donde encontrarás todos los videos de este canal organizados por temática. Y al lado derecho te voy a dejar una sugerencia de otro video para que sigas capacitándote, para que sigas adquiriendo conocimiento y te profesionalices más y más. Por último, te quiero dejar con esta frase. La única cosa peor que empezar algo y fracasar es no empezar algo. Se despide de ti tu amiga Marta Lucía Hoyos y nos vemos en un próximo video.